Bienvenidos amigos a este resumen de la octava y última etapa del Tour de Suiza 2022 Un Tour de Suiza que hoy nos da una noticia y es que Peter Sagan por tercera vez consecutiva se contagia de COVID-19 Y no puede continuar la competencia, es el tercer contagio en 18 meses Y pues bueno, también Dar el INPI se ha retirado por esta condición Preocupante, pues algo que no está muy bien para el deporte Y veíamos a Sergio Higuita que ayer se hacía líder de esa clasificación general Y hoy tendría que enfrentarse a un Gran Thomas, un Jacob Fulsan entre otros Que querían pues arrebatarle esa posibilidad en el Felipe Martínez posición 12 a 3'16 En este perfil que era el día de hoy una prueba de contrarreloj Que tendrían que afrontar los corredores de 25,6 kilómetros con salida y llegada en Badús Un punto de cronometraje intermedio También quiero contarte que en el próximo Tour de Francia Será entregando una espectacular bicicleta de ruta de la marca Trek Totalmente gratis, será la Domain AL2 2022 Es muy fácil ganar, solamente debes darle un like a los videos Suscribirte al canal, activar esa campana de notificaciones Y dejar un comentario en todos los videos de biciclifos No te pierdas el próximo Tour de Francia donde estaré haciendo el sorteo Y tendrás la oportunidad de ganar este espectacular premio Continuamos con el resumen Ya teníamos entonces varios corredores que habían salido Por ejemplo Tom Bolli era el que había tomado por el momento esa salida Y ya estarían entonces también marcando algunos otros corredores El primero en llegar a la línea de meta era Lorenzo Manzin Que estaría allí pues haciendo el primer tiempo del día Donde marcaría un tiempo de 31 minutos con 17 segundos Y pasarían ahora pues a mostrar otros corredores Por ejemplo como Quinn Simmons Ese corredor estaría saliendo desde el Trek Segafredo Teníamos también otros momentos donde estarían llegando los corredores allí en línea de meta En este caso Benotzkos Frey Chad Haga ya había marcado el mejor tiempo con 29.51 Benotzkos Frey no podía conseguir un mejor tiempo Y pasaba a la segunda posición Y ahí veíamos a Daniel Felipe Martínez Hoy también excelente Pero esa bicicleta Esa es la boli de Pinarello Que hoy el Ineos estaba estrenando Y ese diseño En lo personal no me gusta Pero pues es una excelente bicicleta Y Daniel Felipe Martínez hoy Marcaría uno de los mejores tiempos en el crono Así que espectacular por Daniel Felipe Martínez Y veíamos que Dylan Bambarle Ahora tenía el mejor tiempo Y Jonas Aguirre no podía pues superarle Bambarle estaba en esa silla caliente Y también íbamos a ver como otros Como ese corredor Nikias R Trataría de tumbarle ese tiempo Pero no lo podía hacer Seguía con 29 minutos 30 segundos El mejor tiempo Cuando vemos es acá Allí Anban Builder en el piso Algo le ha ocurrido a este corredor Y pues resulta que se ha caído Y vamos a ver Qué fue lo que pasó Y resulta que tomó El camino equivocado En esa curva Y se fue de frente Y se enredó allá Con esas cadenas por fortuna Y gracias a Dios No ocurrió una tragedia Porque eso A esas velocidades que ellos van Pero fue algo terrible Y lo veíamos ahí Todo como adolorido Y sobre todo pues desubicado Y es que vemos La poca señalización Que hubo Debieron haber cerrado ese carril Y haber pues dejado Pues el otro Unas indicaciones mejor Y mire como se enredó ahí Terrible Lo que le pasó Allí Anban Builder Por fortuna pues Está bien Se fue en el carro El vehículo No pudo terminar pues La etapa Pagueran Thomas Iba a salir No habíamos tenido Las salidas Pues de Felipe Martínez Pero ojo Porque entonces aquí Ya se viene Lo mejor Y veíamos como Renko Benepul Era uno de los favoritos Y empezaba a salir Y a marcar Pues como tal Los mejores tiempos También veíamos Como Stefan Kuhn Salía Se iba a llevar incluso Al que los detiene ahí Mientras arrancan Veíamos también Otros corredores Y estaban marcando Por ejemplo Renko Benepul Con relación a Nikes Ar Un buen tiempo En ese punto de cronometraje Intermedio 12,9 kilómetros Marcaría 28 segundos Mejor Ojo porque también Íbamos a tener Ahí a Jaco Fulsan Estaba saliendo Otro también Llamado hoy A hacer una buena etapa Y ahí también Íbamos a tener A Gerán Thomas Y también pues Nada más y nada menos Que al Monster Sergiquita Que tenía que defenderse De este gran corredor Cosa difícil Porque el Monster Pues le va bien En la crono Pero no es de los mejores Entonces Pues de hoy Lo tendría bastante difícil Ahí salía El Monster Sergio Higuita El líder de la clasificación General Renko Benepul Estaba allí Pasando Estefan Kuhn Perdón Estaba pasando Con relación a Estefan Kuhn Marcando un segundo mejor En ese punto De cronometraje Intermedio Ahora veíamos Como estaría Llegando Renko A quitarle Esa oportunidad A Dylan Bambarle Y era que se hacía Renko Benepul Por un minuto Cuatro segundos Un segundo Con cuatro milésimas Perdón Estaría Marcando el mejor Tiempo Estefan Kuhn Estaría ahora Pasando allí Luego Estaría Geram Thomas Jacob Fulsan Era el que estaba Pasando antes Geram Thomas También Por ese punto De cronometraje Intermedio También íbamos a ver Al Monster Sergio Higuita Pasar por ese punto De cronometraje Intermedio Con relación a Estefan Kuhn Pero ojo Porque aquí Él estaba perdiendo Más de 51 segundos El Monster Sergio Higuita Y ya Estaría llegando Esa parte final Estefan Kuhn Queriendo pues Quitarle La posibilidad A Renko Enepul Pero no podía hacerlo Perdía Por 10 segundos Jacob Fulsan Estaría pasando También En esta posición Número 8 Perdiendo Un minuto Allí Luego íbamos a ver A Geram Thomas Pasando Pues al Por el momento Lo tenía Pero no lo pudo hacer Y quedaría en la segunda Posición A 2 segundos 3 segundos Prácticamente Y luego Acá el Monster Sergio Higuita Pasaría en la posición 11 Perdiendo Un minuto Estaría pasando El Monster Sergio Higuita Un minuto 16 segundos Clasificación De la etapa Quedaría con Renko Benepul Como ganador Este corredor Lo hizo con un tiempo De 28 minutos 26 segundos Luego tenemos A Geram Thomas Segundo A 3 segundos Sefan Kuhn Fue tercero A 11 segundos Y ojo porque Daniel Felipe Martínez El mejor De los latinoamericanos En la crono Pasaría a cuarto A 28 segundos Quinto Bot Jungles Sexto Maximilian Chafman Séptimo Félix Félix Grox Sarnett Octavo Nelson Pouls Tendríamos en la novena posición A Jaco Fulsan Y decimos Dylan Van Barle En la clasificación general Tenemos de la siguiente manera Pasando a ser el líder Y ganador Campeón de esta competencia Geram Thomas Con un tiempo De 33 horas 7 minutos Y 9 segundos Sergio Higuita Fue de segundo A 1.12 Y Jaco Fulsan Tercero A 1.16 Cuarto Nelson Pouls Tenemos en la quinta Posición Estefan Kuhn Sexto Bot Jungles Séptimo Félix Glob Charnett Felipe Martínez Se metió Octavo A 3.29 Domenico Pozzo Vivo Buenoveno Y décimo Maximilian Chafman Este es el Podium Donde vemos Que el ganador Es el señor Geram Thomas En la segunda Posición El Monster Sergio Higuita Y Jaco Fulsan Está en la tercera Posición Así quedaría Entonces El podium De esta Competencia El Tour de Suiza También vemos Que es el ganador De la clasificación De los puntos Michael Matthews Así quedaría Michael Matthews Con esa clasificación Luego tendríamos También en la montaña A Quinn Simmons Él fue el ganador De la montaña Esta es la clasificación De la montaña Y así tenemos También la noticia De que el Monster Higuita Fue el ganador Del mejor joven Clasificación De los jóvenes Así quedó La clasificación De los jóvenes Del Monster Sergio Higuita Y pues amigos Recordarles el sorteo Que tendremos De esa espectacular Bicicleta De ruta De la marca Trek Para ese próximo Tour de Francia Nos vemos En breve Con el resumen De la ruta Occitania Tuve unos inconvenientes Mientras lo realizaba Entonces Por eso me he demorado Un poco Pero bueno Acá está La información Chao Chao amigos Y nos vemos Un próximo resumen Subtitulado por Jnkoil